Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Rolls Royce, el Rolls Royce híbrido más grande es este enorme camión tolva minero y bueno, como sabemos esta compañía automotriz británica a través de su filial Power System desarrollaron varios prototipos de vehículos mineros como este camión tolva minero que tiene el fin de reducir las emisiones de este tipo de colosos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las grandes marcas automotrices ya tienen claro que están obligados a ofrecer vehículos mucho más sostenibles especialmente en materia de emisiones, un aspecto esencial especialmente los vehículos que son coches turismo más populares que se mueven día a día por las diversas ciudades en multitud bueno, sin embargo, como siempre también hay otro tipo de máquinas menos numerosas pero mucho más contaminantes que también pueden mejorar su tecnología para ser mucho más ecológicos y entre ellos sobresalen los colosales camiones volqueta minero o tolva minero como quieran decirles bueno, y es que en este tipo de vehículos la marca británica Rolls Royce también tiene algo que decir ya que la firma automotriz británica famosa por sus coches de alta gama pero que también trabaja en muchos otros mercados dentro del motor mostró un prometedor concepto de un camión tolva minero híbrido con interesantes detalles que permiten mantener intacto su rendimiento pero reduciendo de manera considerable el nivel de emisiones de estos enormes vehículos el más interesante y revelante sin duda es su tren motriz híbrido que cambia su gigantesco motor térmico por un diésel algo más compacto acompañado por unas baterías que van a poder ir recargándose cuando frena o simplemente en bajada y así contar y así poseer con la energía suficiente como para subir las pendientes luego o el menos para reducir de manera considerable el esfuerzo del motor térmico incluso estando el camión completamente cargado bueno por ahora este prototipo ya se puso a prueba con un motor con un motor 2000 que tiene como potencia 1163 kilowatts y 16 voltios que está acompañado por un sistema de batería energía Energy Pack que permitió lograr una reducción de emisiones de CO2 hasta un 30% y todo ello manteniendo los niveles de rendimiento previos esta nueva tecnología híbrida para camiones tolva minero de Rolls Royce se va a presentar junto con otras soluciones dentro del mundo automovilístico como motores de hidrógeno y pila combustible se presentará en la MinExpo aunque la compañía británica ya anunció que va a producir este camión tolva híbrido minero asociándose con otras empresas del sector y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao